Hola amigos de YouTube Son las 7.8 me parece Esta es mi primera grabación así suelta a la cámara Me veo algo extraño a falta de luz porque no tengo prendido mi foco Pero se ha generado mucha expectación acerca de la luna sangrienta De esta luna roja Y vamos a salir como dicen todos a la 1 de la mañana Vamos a salir y obviamente con esta cámara no se si se alcanzaría a ver algo Pero si se alcanza a ver algo por lo menos un punto rojo Por favor denme un like Porque aparte de que me voy a desvelar voy a hacer el ridículo si hay algún vecino aquí afuera Así que venga salimos a la 1 y con todo Amigos de YouTube Y a todo el Face Quien dijo que Neta, neta Quien dijo que la lluvia iba a espantar a la Iba a espantar a la luna La neta se ve muy Se ve bastante chingón Y nada más esperar a ver si si pasa No churearon, yo creo que si Está demasiado brillante Por Dios que si Y unas horas después de estar esperando a que se ponga roja Son ¿Qué hora son? Las 11 Las 11 de 54 Dijeron que 11 de 55 A ver si la cámara puede captar algo No tiene una resolución tan buena Pero Se supone que ya debería de empezar en estos momentos Vamos a esperar si cambia de color Así que digas un color, un color rojo, rojo No lo alcanzamos a distinguir Pero Se está viendo una luz Tan, tan chingona Como si hubiera formado una especie de arco iris Y si lo pueden alcanzar a notar En todo En todo alrededor de lo que Es la propia luna El rojo rojo Nunca se vio Pero Sacó este efecto Como si fuera de arco iris Algo tenía que sacar Y que después de un rato de estar esperando a que por fin apareciera lo de Lo de la luna Salía hace rato Pero No había aparecido nada Y ahorita Como que ya se empezó a cubrir un poco Un poco Sube un vecino Y que me dice Que Los planetas se alinearon A ver Explícanlo Pues parís Excepto Hay unas estrellas más Brillantes que otras Pues ahí se rezan Vaya No salen más unas estrellas que otras Pareciera Pareciera como si Como si los planetas se hubieran alineado Y Vienen desde A ver Déjame yo Y Como si atrás Atrás de la luna Casi casi atrás Estuviera Marte esperándola Y como está haciendo su recorrido Según yo Desde Otro punto Desde otro punto Vienen Vienen como que estrellas recorriéndose Las unas a las otras Ajá Y Y parece como si Estuvieran alineadas Y parece como Ajá Como si Realmente estuvieran Alineadas Y esto A la una Y veintiuno Y espero que por esta Pinche desvelada Me den por lo menos Son pinche like Huevo Si ahí Alcanzas a ver Si ahí Alcanzas a ver Un puntito Que está al lado de la luna Si Nosotros Parecemos O creemos Que Es Marte Y Que se va a alinear En unas cuantas horas Como Otros planetas Ya lo hicieron 12.39 Todo sereno Y esta pinche luna Sigue agarrando color Y todo para Que hubo donde Aquí en Chris A huevo Pensábamos que iba a bajar Stitch De su nave Huey Iba a bajar con Anakin Skywalker Con el Chewbacca Y vos la ayer ¿No? Ahí vos Y vos la ayer Ahí Este Este güey Es el dueño De mis quincenas Claro Y Él es Y él es El dueño De las quincenas De la fera Huevo Y acá se juntó La banda Nada más Para ver Un eclipse Y una luna Huevo Y que también Que como Pues no podía Estar solo Y alguien Tenía que venir A apoyarme En esta velada Si que creían Que me le iba a aventar Solo Si ya sabía Que alguien Iba a venir De chismoso A ver Si no Vean acá De la corra Vete para acá Vete para acá Y pues no esperaba El vecino Que me explicó Lo de las estrellas Y van directo Para YouTube Y todavía te tocó Una desvelada Te acabo de grabar Que después De estar esperando Ya Tanto Tiempo Como ¿Qué? ¿Dos horas? No me ponen No me voy a O me voy a Cripto del teléfono Que no me voy a No me voy a No me voy a No me voy a ¿Quién mandaron salud? A mí A ti A mi novio ¿Qué le quieres decir A tu novio? Que el perrito Está dormido En modo De lo que Se está perdiendo Le quisieras Bajar la luna No Eso siempre Es padre No pero ahorita Que duermo Que descanse Y ya Ya le platico Cómo está volando Mañana Ah bueno Si a mi niña Más que nada Porque tú está chiquita Me gustaría Que lo hubiera visto Nada más Porque Fernanda Si lo está oyendo En internet En internet Pues que les digo Pues yo no tengo a quien Mandarle Saludos Pero Hubiera sido muy aburrido Pasar esta noche Solo Y Pues en buena compañía ¿No? Estuvo bonito Estuvo chingón Y pues ya los dejamos Con Con esta postal Y pues ya saben Suscribanse Like Comenten Para todos Banda Los quiero mucho Los quiero mucho ¿Y saben qué? Ya saben Que es costumbre ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes cómo termino? ¿Sabes cómo termino? Nada más grítalo ¿Cómo termino? No, pues no me acuerdo Si me acuerdo Si lo grito Voy a estar todo dormido Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!